Muchas gracias Aida. Hablando de emprendimiento, la historia registra, y no solamente del país, sino la historia de grandes emprendimientos que ahora son grandes empresas de reconocimiento mundial. Sus emprendedores iniciaron después de los 50 casos, por ejemplo, de dueños de empresas o empresarios que después que los jubilaron o después que los despidieron, emprendieron. Bueno, ¿qué les digo con esto? No se preocupe si usted está arriba de los 50, porque a lo mejor está por aparecer una gran oportunidad para emprender. Está con nosotros esta mañana un Ardulfo Urrutia, que es el fundador de Emprende 50. Ya va a conocer en qué consiste y cómo usted, si así lo desea, puede ser parte de ello. Bienvenido Ardulfo, un placer tenerlo por acá con nosotros. Muchísimas gracias. ¿En qué consiste Emprende 50? Bueno, Emprende 50 es una plataforma para conectar personas de 50 años y más. La idea es promover la cultura emprendedora y el emprendimiento en este segmento poblacional, que déjame decirte, somos casi un millón de personas en Nicaragua, según los datos del Instituto de Estadísticas y Censos. Somos 980 mil exactamente, según este dato. Es decir, somos una gran cantidad de personas que tenemos experiencias diversas, estudios, que muchas veces están como apartaditos. Pero le voy a decir otra cosa, que ese segmento debe tener recursos, pues. Sí, también, porque yo creo que es muy difícil que cuando llegues a los 50 años no tengas una media docena de sillas, una mesa, una licuadora, un par de televisores. Algo es acumulado en la vida que lo puedes poner a la orden del emprendimiento cooperativo o colaborativo, como le estamos dando por llamar. Ya no es un emprendimiento competitivo, sino un emprendimiento colaborativo. Si vos tenés una carretilla, yo tengo una mezcladora, una cuchara, el otro tiene una camionetita de tina, ¿por qué no montar una pequeña empresa de reparaciones domiciliares, por ejemplo? Este tipo de cosas para nosotros son muy posibles porque estamos con una onda, ya más bien, de devolverle a la sociedad lo que nos dio de estudio, pero también de sentirnos útiles. Muchas personas, cuando llegan a cierta edad, comienzan a pensar de que ya están viejos, que ya son de descarte. Y más en Nicaragua, que es un país tan joven, cuando vos tenés 40 años, vos llegas a buscar trabajo y que te van a decir, ya no hay. ¿Por qué? Porque usted está viejo a los 40 años, fíjate. ¿Qué menos los que tenemos 50 o 60? Bueno, está don Eduardo Solorzano con nosotros también, se ha unido a esta plática. Y me gustó lo que decía de último, el tema de que socialmente, después de los 40, después de los 50 años, la sociedad determina que ya usted no tiene ninguna oportunidad, y que más bien debería ir buscando cómo apartarse, dejar de trabajar, buscar cómo no hacer nada. Eso creo que no debería ser lo correcto. Más cuando las personas se han demostrado que cuando las personas no hacen nada, pues a lo mejor empiezan a morir, me decía alguien. La verdad es que, muchas gracias primero a la revista, ahora por permitirnos compartir una iniciativa de tremendo impacto, lo cual lo medimos en el momento en que tuvimos nosotros ya el primer conversatorio de Darno. Esto nos permitió realmente eso que estás diciendo. Hay personas de 60, 70, 80, y creo que tuvimos a alguien un poquito mayor de 80, dando un testimonio de cómo inició su empresa a los 60. De tal manera de que, dentro de la crisis actual que vivimos, que ya es histórica del desempleo, la migración, esta es una oportunidad para mucha gente mayor de 50 años, que realmente no va a poder emigrar tampoco a esta edad, ni va a poder tampoco sentirse que ya está descartada. Una sociedad del descarte que ha venido prevaleciendo, no puede ser que cuando uno tiene más experiencia, tal vez menos capacidad física de movilidad, pero mayor capacidad mental de ideas y experiencias vaya a ser descartado. Pues no puede ser en un país donde casi un millón de personas pertenecemos a este rango estadio. Y hablando de emprendimiento... Yo quería aclarar un poquito, ampliar. Esta persona que nos llegó tiene 85 años y trabaja en el mundo del paisajismo, diseña jardines, los siembra, los hace realidad, no es que te los hacen un papel. 85 años, ahí está este señor. Entonces eso nos demuestra de que hay un mundo todavía por recorrer, que es un asunto de actitud. Yo quería dejar como bien clarito y subrayada esa frase. Tu actitud, si es derrotista, puedes tener 40 y todas las condiciones del mundo y no vas a salir adelante. Entonces la gente con edad mayor y con actitud de triunfo, de vivir la vida vívida, como decía Pablo Neruda, tenés seguro que vamos a tener muchísimos frutos para nuestro país. Además es una inversión para la vida, digo yo. Alguien que de pronto a lo mejor tiene las ideas, pero necesita ese impulso, que imagino que ustedes a través de esta plataforma lo van a hacer. Tal vez decirle, si podemos hacerlo. Mira, que me explique un poquito tal vez con esta idea que tengo en mente, que es ahí donde alcance el tema entonces del emprendimiento colaborativo. A lo mejor yo tengo algunas cosas que pueden ser de mucha utilidad, pero alguien en el barrio vecino puede ser, tiene a vosotros que puede complementar los recursos para iniciar el emprendimiento o para emprender. De la plataforma lo que va a lograr es que si Eduardo está por ahí en el mismo barrio que yo, estás vos también, tal vez nos conocemos de cara, pero no sabemos que ambos tenemos el deseo de emprender. Al entrar a la plataforma y buscar personas que por ejemplo tengan interés en una empresa turística, nos vamos a encontrar que vos tenés el microbusito, Eduardo habla inglés por decir algo. Yo tengo, qué sé yo, unos 200 dólares en cash para la gasolina, y así nos unimos y hacemos una pequeña empresa de turismo. Nos divertimos, generamos inclusive recursos, porque quiero decirte que los datos que tenemos es que de 10 personas que tienen 50 años y más, 3 nada más están con la cobertura del seguro social adecuada, el resto tienen pensiones reducidas o andan trabajando en las calles viendo de qué viven. Y eso es muy triste. Habiendo, como decía Rubén Darío, tantos vigoros dispersos, nosotros queremos unirlos para la plataforma. Eduardo y yo somos un ejemplo. Nos conocemos desde la escuela y aquí estamos ahora uniéndonos. Nos reencontramos en el mundo de emprendedor y mira qué importante todo esto. La verdad que nosotros somos un ejemplo de emprendedores colaborativos. Habemos 8 ya miembros de diferentes formaciones, de diferentes edades. Algunos no nos conocíamos. Arnulfo ha jugado un papel muy facilitador de reunirnos y de cada quien. Yo vengo trabajando en el mundo académico, en las universidades, pero yo siempre vivo solo jóvenes. Y está bien, eso es excelente. Pero lo que les estamos enseñando a emprendedurismo somos mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para seguir activos en la vida económica del país? Sobre todo en estos momentos que vive Nicaragua. Ahora, ¿qué es la idea? Me imagino que ustedes solicitan algunos datos básicos a la persona que quiere ser parte de la plataforma. La idea es estar dentro de la plataforma. Sí, nosotros lo que te pedimos son tus nombres, tu número de cédula, si tenés un correo electrónico, si tenés una página en Facebook, etc. Porque requerimos la información y en qué sector estás interesado. Porque no todo el mundo tiene interés en comenzar a trabajar. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ser dibujante o pintor, pero me casé joven, tuve hijos, ya no pude. Este es el momento. Nosotros vamos a tener profesores de inglés, de pintura, de yoga. Es decir, si no necesitas, por razones económicas, unirte en un proyecto emprendedor, lo puedes necesitar para autorealizarte. O sea, es que en la pirámide de Maslow, la puntita de esa pirámide es la autorealización. Claro. Siempre quisiste escribir. Sí. Este es el momento. Escribir tu vida. Esa puede ser la mejor novela que salga en Nicaragua. Es cuando más tiempo hay ahora. Entonces sí requerimos datos. Nuestros hijos son profesionales, somos abuelos, abuelos jóvenes, ¿verdad? Claro, chavalos. Y entonces, cuando nosotros encontramos que hay más disponibilidad de tiempo, digo yo, ahora voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Claro. Y ese tiene un valor incalculable para el efecto de la prolongación de la vida satisfactoria y feliz. Porque la felicidad es lo que siempre buscamos. A veces solo en el dinero. No es necesariamente eso. Los recursos de nosotros son nuestras capacidades, nuestras experiencias. Aquí no estamos buscando, digamos, solo la prosperidad, sí, lógicamente, pero no enriquecerse. Sino realmente colaborar, trabajar en equipo. Y algo que te voy a decir muy importante. Vamos a trabajar la brecha tecnológica generacional. Realmente el uso del WhatsApp, del Facebook, en los abuelos, en los bisabuelos también. Se les complica. Y hay nietos que no son pacientes. No les enseñan cómo manejar bien su smartphone. Nosotros vamos a trabajar con esta generación etaria, de 50 y más, todo el tema del manejo de las redes sociales. Ese es un anuncio que les damos también. Sí, porque es un tema también de actualización. A veces se piensa que no se puede actualizar después de alguna edad. ¿Para qué necesitas estar actualizado? ¿Para qué quiero estar actualizado? Pero les da pena a muchas personas y entonces niegan. Yo no necesito eso, te dicen. Y es una negación que se vuelve una limitación. Porque agarras un teléfono que tiene 100 opciones y tal vez medio conversas por teléfono. De acuerdo. No aprovechas toda esa riqueza tecnológica que hay. Y acordémonos, este mundo viene evolucionando. Ahorita tenemos ya de por medio, pues me salgo un poquito del tema, tener la inteligencia artificial, la robótica, los algoritmos que están resolviendo todos los chatbots en los bancos. Es decir, la gente mayor no se puede quedar al margen. Si fuimos testigos de la revolución industrial en alguna medida, seamos testigos de la cuarta revolución, que es la revolución tecnológica y compartámosla. Pero además me decía alguien que los milenials que han hecho con el resto de las generaciones es atraerla. Los mayorcitos, pues la han atraído. Pero además ellos necesitan muchos conocimientos y habilidades que se tienen los que están más allá de los milenials. Pues creo que es un tema también. Y el marketing digital, pues no lo podemos negar. Nosotros nos vivimos actualizando. Somos personas de mayor, perdón, de 60 años que siempre estamos actualizándonos. Pero yo sé que muchos otros van a requerir un espacio de confianza donde puedan preguntar, recibir ciertas técnicas sencillas y básicas. Y esperamos poder compartir en la revista con los primeros testimonios que tengamos ya. Además que lo vamos a hacer regional, ¿verdad? Exactamente. Ese es otro dato importante. Vamos, ahorita estamos comenzando el núcleo Managua. Sin embargo, vinieron personas de los departamentos. ¿Ya tuvieron el primer encuentro? El jueves pasado lo tuvimos ahí en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. Y ahí comenzaron los encuentros. Ya una tecnóloga en alimentos, una de León y una de Managua, ya se unieron. Ya se conocieron y están pensando ya hacer una actividad. Ya están comenzando a pensar en qué van a ser justas. Eso es lo bonito del emprendimiento colaborativo. No hay ese celo, no hay esa sospecha. Sino que ya somos personas que tenemos ideas, deseos y sobre todo, repito, actitud. Bueno, yo imagino que ustedes lo tienen también incorporado, pensado, que es una plataforma para hacer negocios también. Claro, definitivamente. Es una plataforma autosostenible. Como decía Eduardo, no pretendemos hacernos millonarios ni cosas por el estilo. Pero sí ser autosostenibles para ser independientes. No depender de ningún organismo internacional, de nadie. De ningún gobierno ni política pública. Vamos a hacer un aporte, como se hace un aporte para hacer una fiesta. Como ser de Netflix, ¿no? Exacto, como se hace Netflix. Claro. Vas a dar un aporte mensualmente, vas a recibir un beneficio, que van a ser charlas, van a ser cursos. Después ya no querés simplemente te salir. Que yo dudo que se vayan a salir. Esto va a ser adictivo. Me gusta eso. Aprende entonces, emprende 50. Así aparece en las redes sociales. En las redes sociales. Bueno, que están en todas las redes sociales. Mira, estamos en Facebook principalmente porque está comprobado que el segmento etario mayor sí se ha atrevido a meterse a Facebook. Pero es mucho más fácil, digo yo. Es mucho más fácil. Más amigable, sí. Más amigable, sí. Ya si le decís a otras personas, el LinkedIn, Instagram, etcétera, ya el Facebook es el más sabroso. De acuerdo. Sí. Comparto eso. A lo mejor necesitamos actualizarnos también. Bueno, te falta todavía, ¿verdad? Me hace falta un poquito. Me hace falta un poquito. Ahí llegaré si Dios nos presta vida. Perfecto. Te recibimos a todo el que quiera. Además, el que quiera apoyarnos, colaborar con conocimiento. Hay jóvenes que ya se sumaron para efectos de contribuir y compartir conocimiento. Ah, bueno, eso es lo interesante, ¿verdad, Eduardo? Porque nos aparecieron un montón de personas, muchachos veinteañeros. Y que venimos a ver también qué es lo que están haciendo ustedes y no nos quieren contar. Sí, sí, fue lo más interesante. Creo que tuvimos casi 200 personas, pues. Un éxito. Y realmente la gente llegó con gran expectativa. Hombre, ¿qué es lo que puede tener uno ya jubilado? Más tiempo, a lo mejor una pensión no es suficiente. Tiene recursos. Incluso yo me acabo de jubilar en noviembre, diciembre, antes de que hubiese otra crisis del PINS. Pero la verdad es que yo no me voy a quedar en mi casa esperando el cheque del mes. Pues yo soy profesor docente, he formado varias empresas y todos nosotros hemos hecho, hemos sido emprendedores. Ahora, este es un nuevo emprendimiento. Esto para nosotros es un reto. Lograr motivar esas 900 mil, 10% que tomemos de esas 900 mil. Son 90 mil personas que podemos multiplicar con un efecto de redes y un efecto de una esperanza de vida mejor. Si alguien de las personas que nos está viendo, me imagino que muchos podrán tener 50 años y más. Nuestro reto es, en los primeros seis meses, por lo menos tener unas mil personas. Porque ya con mil personas podemos hacer una buena labor. Tenemos 200 y algo, 270 nos decían ya registradas. Esperemos que tengamos unas mil. Y la lógica va a ser la siguiente. Si tenés un cafetín, estas mil personas, ¿a dónde vamos a irnos a tomar el cafecito? Donde el socio que está inscrito en la red. Y si vas a ir a comprar, qué sé yo, la bolsa de azúcar, pues en la pulpería que está dentro de la red. Esa es un poco la lógica, es colaboración. Excelente. Bueno, muchas gracias Arnulfo, muchas gracias Eduardo por acompañarnos. Entonces, Emprende 50 se aparece en Facebook para que usted pueda informarse más en detalle. Esta información que les compartimos y mucha más que debe estar ahí expuesta, ¿verdad? Exactamente, sí. Muchas gracias nuevamente, la mejor de la suerte. Ya venimos.